El combate al que sea, al que sea, como que dice la canción, cuando yo quiera nosotros queremos, cuando tú quieras yo quiero, se definan pues, y como ustedes quieran nosotros queremos. Bueno, vamos a un combate, sí, por la paz de esta patria hermosa, tranquila, una paz que ha costado mucho, ha costado mucho, los enemigos de la patria, los enemigos de la paz. Mira, hoy, creo que el presidente lo leyó, y claro, estaba preparando el programa, sale lo que hemos dicho aquí en el mazo, esa gente de la oposición está preparando la entrega de nuestra patria a Estados Unidos como una colonia para un territorio en, ¿cómo le dicen ellos? Sí, no, 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 pero tiene otro término ahí, sí, un territorio que se anexa al, hoy sale, ¿ah? No, 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 asociado a nada, eso es una invasión. Ellos, ellos, en verdad, quieren apoderarse, un protectorado, es el término, un protectorado, y Juanito Alimaña y su banda de ampores ven de patria, ese es el acuerdo que tienen con Estados Unidos, hoy sale el Washington Post, ah, Washington Post sí que hay que creerle, ah, Washington Post, sale Bolton, Bolton, sí, el mismo doctor Chapatín, en un libro que escribe, lo dice, que esa era la idea de, de, de Trump, del presidente Trump, y que bueno, sobre Juanito Alimaña dicen, dicen que es un débil, que no sirve para nada, y que bueno, un desastre, pero ese es el que ellos necesitan para hacer eso, para convertir a Venezuela en un protectorado, ¿por qué? Porque el comunismo, el socialismo, no sé qué cosa, y entonces vienen las tropas, ay, Dios querido, no se imaginan ustedes las respuestas de este pueblo, eso no es tan fácil, y los ven de patria, ya nosotros se los advertimos, por los primeros que vamos, son por los que han llamado invasión, no nos importa que nos digan lo que sea, pero vamos a defender esta patria con nuestras vidas, con nuestra alma, porque esos niños y esas niñas tienen que saber lo que es una patria libre, ellos tienen que vivir en una patria libre, no en un protectorado, en un país, en una colonia de un imperio. Entonces estamos preparados para la batalla, numeral, chavismo unido al combate, al combate, al combate. Se eligió un nuevo CNE, se eligió, no sé, designó un nuevo CNE, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, dándole cumplimiento a esta constitución. Ante la omisión legislativa de los órganos, cuatro años y medio, pasaron para designar una directiva del CNE, unos miembros del CNE, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Saben quién presidía esa comisión? Juanito Alimaña. El mismo Juanito Alimaña era el jefe de esa comisión, y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos no quieren elecciones, porque una elección implica la posibilidad que gane como va a ganar el chavismo. Por eso ellos ahorita adelantan y dicen, no, aquí no va a haber más elecciones de nada, y nosotros seguimos siendo, en la Asamblea Nacional, violando nuestra constitución. Entonces, ese CNE, no, que el TCJ no puede designar al CNE. Miren, compañeros, en las últimas nueve ocasiones que han sido designadas autoridades del CNE, cinco de ellas lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia. Inclusive, en una de ellas, el Tribunal Supremo de Justicia, cuando el Tribunal Supremo de Justicia estaba al servicio de Estados Unidos, designaron a Miriam Combley, Combley, se pronuncia así, ¿verdad? Su apellido. Como miembro del CNE, un agente de la CIA, agente de la CIA, la señora Miriam Combley, que no es ni venezolana, y nadie dijo nada, nadie dijo nada. En el año 2003, recuerden que ella era una de las voceras, pero era una de las voceras en esa época, agente de la CIA, en las últimas nueve, cinco veces. Lo ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, porque es constitucional, porque así está establecido. Si en la Asamblea Nacional pudiera haber los votos necesarios, que son las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, dos terceras partes, se designan las autoridades. Ahora, ¿cómo van a hacerlo ahorita este año? Imposible. Están divididos como en mil pedazos, y siguen dividiéndose. Yo no sé, yo no sé hasta qué punto podrán dividirse, ¿no? No sé hasta qué punto podrán dividirse. Ahora viene la repartición de bienes. Yo me quedo con la casa, no, la casa es mía, el edificio es mío, el alquiler que teníamos. Es una pelea, Dios mío, querido. De eso viviremos de aquí a un año y pico, hasta que se reconcilien otra vez. Gracias. 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 Gracias.